Mi nombre es Gabriel Alfonso, tengo 10 años de edad. Mis pasatiempos son el ordeño, montar a caballa y pastoreo. Gabriel Alfonso, Distrito Capital. Gabriel Alfonso, qué placer tenerte aquí, Gabriel. Una pregunta, ¿de qué parte vienes tú? San Martín. De San Martín, de la avenida San Martín, claro que sí. El llanero de la ciudad. Gabriel Alfonso, nada más y nada menos. Y cuéntame, ¿qué vas a cantar? Las hazañas de mi abuelo. Vamos a hacer lo que tú vienes a hacer. ¿Qué vienes a hacer tú? Cantar, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le vas a decir la arpista? ¡Arpa, maestro! Se baña y se recoto del tranquero. Se andó la lejanía. Lo atacó un desespero y dijo, paso adentro. Tengo que hallar dinero, porque me quiero comprar unas botas y un sombrero. Si está pensando en nada, caballo y hombre, saliera. Después de tomarse un sorbo, de café amargo a terrero. Cuando cruza una sabana, caña laguna y estén. Después llegaron alto, llamado Marta Lindero. Mi abuelo, cuando llego, saluda a los caballeros. Quiero hablarle al encargado y al jefe de los obreros. Y se levantó un viejito y se respingó el sombrero. Conocer, me llaman Joaquín Cordero. Dígame, si lo mandaron, usted vino a los trajeros. Pero le contestó, con un cara chartanero. No me traen, me mandaron, vine porque me dijeron. Este fundo requiere, un muchacho bellerrero. Porque donde trabajaba hace quince días vendieron. Sin arreglo ni nada, a todos nos despidieron. A todos nos despidieron, como se tomó tu padre. Y le contestó primero, que María se llamó. Como un auténtico llanero, cuando nombrado. No me lo dojo, no me lo abrí. No me aprieto, no me mando. Yo le abrazo el cuerpo intero. Yo conozco a tu papá, ese fue mi compañero. Cuando yo estuve chavalos, los dos éramos cuatreros. Y tu papá me robó una soneta después. Gabriel. Gabriel, qué bueno. Gracias. De verdad que tienes bastante talento para la música criolla. Y bueno, lo que tienes que seguir estudiando y seguir adelante. Porque esta es una carrera que es una carrera larga. Esto es estudiar, estudiar, estudiar. Y cuando tengas ya muchísimos años en la música criolla, tienes que seguir estudiando para mantenerte y para que la voz tenga la consistencia. Pero tienes muchísimo talento y bueno, adelante. Gracias. Que la pases bien. Muy bien. Excelente. Y bienvenido a Talento de Corazón. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!